Música 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 Estamos listos Música Pollo no viene no? Chiqui tampoco Música 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 ¡Ahhh! 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 ¡Muy exigido! Ese enganche que daba... Ese enganche que daba... Que lo suelta bien. Barrio ya estaba... ¡Pero costado! ¡Oye! ¡No! ¡Ahhh! ¡Bes! Ahí tenia para hacer de todas Ahí... Si... Estaba sanita Ahí a que daba... Atrás a Alexander Kález... ¡Ahhh! ¡Oye! ¡Fienta! Fienta el pase! ¡No句ala! ¡No! ¡Pasar. ¡No podias filtrar el pase! ¿Pasar cero? ¡Más al cero! ¿Tienes que sanar la prueba a pasear? ¡Oh! ¡Ya! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Parte camino! ¡Señor! ¡Para el cero! ¡Te cueló! ¡Para el cero! ¿Qué pasa? Uy, chucha, que ya se quedó ¡Fuego! ¿Cómo va a pasar así? ¡Handace, pérdida puta! ¡Cacha! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa así? ¡Hasta la doble hacía sabores! ¿Cómo es lo que pasa así, chacha? ¡Tenía todo para hacer el pase! ¡Ay, mira! ¡Lo que iba a hacer ahora, chévere! No, no, no. No, no. Ahí es donde tienen que cuidar los centros. Los centros son los que tienen que cuidar. Y no cuidar. Ah. Esto no puede sacar su proyecto. Le regala la pelota. Toma. ¿Qué hace el cojo ahí? Es que... No, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso? Yo tú, creo que ha sido. Yo tú. ¡Ya desmárcate! Ya te esperas acá. ¿Por qué no te vas para adelante? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién ha puesto esto? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya es la segunda vez que se complica solo, se marca solo. Y todo porque no quiere pasar. Todo porque no quiere pasar. Se ha morido. Cuidado con campana. Atención al envío. Esa, Caldeada. Ya se está en controllo. Atención al envío. Perdió a sus cabos. Perdió a sus cabos, Perdió. Perdió a sus cabos. Atención y en el rato queda Toño Valle Vamos todos y todos los atos Igual es Apuesto que tanto Galese va a mandar, va a mandar El arranque en toda la vía... de larga distancia, bravado... Putas... O el leí que pasa... O la bruta ya me dio esta. ¡La Parula! ¡La Parula! ¡Quien se acortaron que existía la luz? Por fin es un pase en La Parula. ¡Por fin es un pase en La Parula! Está bien estoy... Está bien al cantar. Está bien. ¿Ese es el po- na-huachá que lo que ha pasado? Endesa de entusiasmo para buscar el empate Gianluca Lapadula Cuacho, cuacho, cuachita Clásica Intentar el rechazo propósito que logra Mira, 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 mira Ya va a ser Lapadula, ya va a ser Lapadula Ya va a ser Lapadula, ya va a ser Lapadula 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 ¡Voy! ¡Voy! Mira Lapadula lo que te hizo En toda su vida Mira, mira ¿Por qué no te pasas así wevón? ¿Sí o no? ¿Por qué no te pasas así? eso no puede ser que buen pase mira como lo sacó que rico pase es que es el punto no 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 está bien no se lo voy a sacar vamos a ver la repetición muy bien muy bien ya estaba lejos estaba lejos ya estaba lejos ya estaba lejos ya estaba lejos vamos 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 vete la tarjeta pues tarjeta pues no muchas gracias hasta cuando no 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 ah si 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 pero ha sido una caricia ha sido una caricia mira que imbécil es así de ese si es riguroso oye pero así ya ha cariciado la cara pero no ha sido la cara es un imbécil si va va es un viejo viejo y hacen huevadas y el otro no el teatro el arte el arte apenas te toca te goza y hasta el si es guano 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 fuera ciudadamericano si es guano lo coberto aqui pero pero es que fue la primera oye pero eso es que fue la primera lo rechazo y el empleo esta pasada ya tomando ya bajo del eso hay o puede ser los niñas ¡Seguro! ¡Trabajamos las luchas al final! ¿Es Cartagena? ¡Ya se llevó a Cartagena! ¡Para que sea Cartagena! ¡Cantagena! ¡Cantagena! ¡Sabes qué? ¡Voy a que no se quede caerlo! ¡Ay mía! ¡Ya vay! 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 No puede pasar el mamá puede ir a Youtube No se no cañoneala No cañoneala papá Muy bien Controlando la escuadra peruana Atención André Carrillo Ya 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 Toma de Ormeño Eso no es detención Ya 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 Atención Arboleda Arboleda que es racional Atención Atención Solamm Yotun Atención Atención Como Atención 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 ¡Golta los mis rusos! ¡Vamos! ¡Dónde loco! Ya, ganese, ganese ¡Galese! ¡Pero ya, bueno! Ya saco ¡Bien! ¡Tracias! Ya, regalo ¡Gran resultado, porque ganas! ¡Es gran resultado! ¡Golga, recupe! ¡Ya, ya! ¿Puedo hacer de cien meses? Ya, 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 ya. Se acabó ya. El asistente técnico es el más... ¿Que Cornel? No, no, no. Qué viejo. Cornel, no, pobre estudios. Ya, 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 ya. Acábalo, ya. Uy. ¿Qué tiene? Mira, ya, dos minutos más. Últimos instantes. Últimos instantes. Oye, esa es la que da ahí. Alienta a Ecuador de esta manera. Acá no va, no hay imbécil. Va la carga, va la carga, Angelo Precio. Póntela, póntela, póntela. Cuidado, hay que rechazar con todo. Defiéndela. Ya lo acabó. La madre, no. Pa' que nos desee. No se acabó. 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 Me imagino que lo han llamado del bar. A ver. No hay nada. 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 Puede ser Cartagena que la haya jalado. No, Cartagena jaló. Puede ser que Cartagena le haya jalado al jugador. Totalmente. Bueno, vamos a ver que resuelve el árbitro Jesús Gil de Manzano. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. En fin. A ver. Claro, la pelotina en el área. No hay nada.